re hola qué tal cómo están espero que bien en este vídeo les voy a explicar cómo sacar el porcentaje de un número en excel así que como esta cosa así que ya saben atención primero que nada y antes de todo tenemos que entender qué es el porcentaje el porcentaje es una fracción de una cantidad es decir por ejemplo voy a la tienda a comprar unos zapatos estos zapatos en mi moneda local cuestan no sé 10 ahora hay un anuncio que pone 50% de descuento el 50% de todas las cosas es la mitad de manera y forma que si el zapato cuesta 10 pues con el descuento aplicado sólo costará 5 porque la mitad de 10 es 5 o su 50% les voy a poner un ejemplo más fácil de entender vamos a ver este ejemplo sencillo el vaso que está a la derecha tiene 100% de agua así que puedo decir que está lleno el vaso que está a la izquierda sólo tiene 25% eso significa que él tiene una de cuatro partes en relación al que tiene 100% como así si yo dividiera el vaso que tiene 100% en cuatro partes cada parte sería de 25% o sea para yo tener el vaso completo que sólo tiene 25% ahora tendría que tener cuatro partes de 25% muy bien el vaso que está que tiene el 50% tiene exactamente a la mitad así que si yo dijera hey tráeme un vaso con agua pero sólo medio vaso porque el vaso esté medio vacío estaría pidiendo el 50% y obviamente ya el que tiene 75% es como si yo dividiera el vaso que tiene 100% en cuatro partes y tres partes de ella estaría en el que tiene 75% algo así como 25% 25% y 25% muy bien creo que con eso es suficiente ok 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 todo esto lo vamos a aplicar en excel ahora bien si todavía no entiendes de qué trata columnas celdas tienes que verte un vídeo que ya explique los fundamentos te lo voy a dejar por ahí o en los comentarios o donde quiera que veas este vídeo lo pondré muy bien aquí en la celda b1 voy a escribir la cantidad la cantidad la cantidad es el 100% de lo que quiero extraer el porcentaje esta le llamaré porcentaje esta le voy a llamar total porcentaje porque será el total del porcentaje que extraje y esta le pondré total pero padre mío ok bien y voy a poner una cantidad aleatoria vamos a poner un 50 el porcentaje que yo quiero obtener de 50 sería su no sé 20% la fórmula para obtener un porcentaje en excel es la cantidad la cantidad está en b2 o no pueden olvidar que las fórmulas deben empezar con el signo de igual así como lo tengo en el ejemplo b2 por el porcentaje el asterisco representa el signo de multiplicación entonces el porcentaje es 20 y yo voy a hacer referencia a la celda que tiene el porcentaje la celda que tiene el porcentaje es c2 muy bien y esto lo voy a dividir entre 100 y listo eso significa que para obtener el porcentaje en excel debo multiplicar la cantidad por el porcentaje que quiero y dividirlo entre 100 si presiono inter para ejecutarlo pues me dice que son 10 y por lo tanto 20% de 50 es 10 vamos a confirmar esto yo voy a poner un 50 como hice una referencia muy buena una fórmula correcta pues si escribo 50 que sería el 50% en este caso de 50 debería ser 25 puesto que 25 es la mitad o 50% de 50 bien voy a poner un 50 y exactamente esa fórmula está genial y este total este total es para yo sumar o restar dependiendo a lo que me esté refiriendo si por ejemplo voy a hacer un descuento pues es una resta del total o de la cantidad perdón de la cantidad de que estoy hablando así que voy a hacer igual donde está la cantidad en B2 menos el total que me dio que sería el 25 pero no voy a escribir el 25 voy a hacer referencia a la celda que tiene el 25 o que tiene el total de porcentaje esta celda es de 2 igual a lo que iríamos a pagar si fuera en una tienda y nos hicieran un descuento de 50% sería solo 25 y si fuera todo lo contrario que yo quisiera saber cuánto voy a pagar si me ponen un porcentaje o cuánto le voy a sumar entonces esta fórmula sería comas y perfecto vemos como sacar el porcentaje de un número en excel si este video te fue útil, informativo, bueno el final por favor dale like sígueme en la página de facebook, en youtube también escríbeme si lo encuentras difícil o muy fácil cualquiera de lado está bien y nos vemos en la próxima muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias!